1, 2, 3 Bien, buenos días, buenos días y muy buenos días Como vamos a entrar a trabajar el tema de la multiplicación algebraica debido a que no podemos ejemplificar todo secuencialmente, tenemos que economizar el tiempo nuestro y el de ustedes Vamos a tener este grupo de videos introductorios sobre las reglas que tenemos que aplicar en la multiplicación Primero la multiplicación de signos, cuando tenemos signos iguales el resultado que vamos a obtener de la multiplicación, más por más nos va a dar más y menos por menos nos va a dar más Cuando los signos son iguales el resultado es positivo Por el contrario cuando tenemos signos distintos, solo hay dos signos en matemática Cuando tenemos más por menos el resultado nos va a dar menos Cuando tenemos menos por más el resultado nos va a dar menos Resumiendo, cuando multiplicamos signos iguales el resultado nos da positivo Cuando tenemos signos diferentes el resultado nos va a dar negativo Esto es en lo que se refiere a leyes de signos en la multiplicación Gracias por ver el resultado nos va a dar menos